Atención, porque ya habría fecha para la ruptura entre Sergio Ramos y Pilar Rubio. Hoy el diario El Mundo ha publicado un artículo en el que aseguran que la pareja tiene los días contados. Ahí lo estáis viendo, la crisis de Sergio Ramos y Pilar Rubio. El principal motivo, que él está muy feliz en Sevilla, pero ella sólo quiere vivir en Madrid. Pasa de vivir en el campo y a Sergio Ramos le encanta vivir en el campo. Esto ha provocado un cisma en la relación. Y aunque en los últimos días estamos viendo cómo Pilar Rubio está en Manchester y Sergio Ramos le pone corazones y fueguitos, el diario El Mundo asegura que la pareja está sumida en la mayor crisis de su historia. Y atención, porque a raíz de esto en el programa Socialite se ha descubierto cuál sería esa fecha en la que la pareja podría anunciar su ruptura. Y es que Pilar Rubio y Sergio Ramos se habrían dado las navidades para no afectar a la familia que tienen en común en estas fechas tan señaladas y tener que pasarlas por separado. Y una vez que pasen las navidades, tomarán una decisión sobre el futuro de su matrimonio. Es decir, que enero del 2024 es la fecha límite que se han dado para poder tomar una determinación definitiva sobre su historia de amor. ¿Qué creéis que terminará pasando? Seguidme para más alseo. ¡Gracias!